¿Qué creen? Tenemos una sorpresota, tal y como lo dijimos. ¿Está quién llegó? Remy Valenzuela. ¿Desde dónde viene Remy? Venimos de Michoacán. Venimos a trabajar de Michoacán, pero aquí estamos. Guadalajara, Michoacán, no durmió, se vino para acá y es la sorpresa. Mil gracias a nombre de Enamorándolos, de Tebas Teca, de toda la gente, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí que la gente lo hizo posible, todos los fanáticos del programa. Mira, ya está bajando, mira cómo baja. Lo pidieron. Vean cómo baja, mira. Miren, ahí van a entrar, ahí van a entrar. Se abrió la pista de baile, se abrió la pista para que en este momento van a entrar los novios, quienes no se esperan esta tremenda sorpresa de Remy Valenzuela con nosotros. Mándenme corazoncitos, si les gusta mucho. Hola, Kari Martínez. Hola, Abby Grose. Y Remy está escondido mientras sube en el carro. Ya estás listo, ¿con cuál vas a abrir? ¿Con qué canción vas a empezar? Vamos a cantar la del Loco Enamorado. Y Luis Fernando, tanto que te pidió Remy, ¿cuánto que te tuiteó? La verdad que sí, fue impresionante la cantidad de mensajes, no nomás de, fue de todo México, de todo el país, todos los seguidores que tienen, fue un boom, fue muchos mensajes, mucha petición. Queremos que vayas a la boda, o sea, aquí estamos, cumpliendo suena. Bueno, pues es lunes y puedo. Exactamente. Aquí vamos a cantar ya. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Ahí vienen los novios! ¡Ahí vienen los novios! Bebé, tantito, tantito. Aquí estamos, miren, qué carrazo de lujo. Es un convertible clásico, precioso. Ahí están Luis Fer y banda ya en su boda. Vean qué tal, qué guapura. Y los van a subir en esta plataforma, va a subir el coche, para que ellos lleguen a la pista y toda la gente que estamos esperándolos, pues obviamente les vamos a gritar. Y miren, se están dando un besote. ¡Beso! Y Luis Fernando se acaba de dar cuenta que Remy Valenzuela está cantándole. ¡Wow! ¡Qué bonito momento! Luis Fernando seguramente está llorando, va a llorar, porque esta es una emoción tremenda para él, porque estuvo semanas invitando a Remy a su boda, ustedes lo recordarán. Y bueno, banda también se ve muy feliz. Vamos a acercarnos a los novios. Ahí está la canción. ¡Wow! Y Luis Fernando, obvio, está llorando, obvio. ¡Venga, bien, bien, pregador de la vida, de los tres dos sin medida, de los dos sin medida, de los dos sin medida, de los dos sin medida. Y me voy a llevar a visitar las estrellas, a ser eterno, a ser eterno, a ser eterno, a ser eterno, a ser una rellana. Y me voy a llevar a visitar las estrellas, a ser eterno, 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 a ser eterno. ¡Ah! Y me voy a llevar a visitar las estrellas, a ser eterno, a ser eterno, a ser eterno, a ser eterno. ¡Ah! Y me voy a llevar a visitar las estrellas, a ser eterno, a ser eterno, a ser eterno, a ser eterno. ¡Ah! Y me voy a llevar a visitar las estrellas, a ser eterno, a ser eterno, a ser eterno, a ser eterno, a ser eterno. Y me voy a llevar a visitar las estrellas, a ser eterno, a ser eterno. Y me voy a llevar a visitar las estrellas, a ser eterno, a ser eterno, a ser eterno. Y me voy a llevar a visitar las estrellas, a ser eterno, a ser eterno. Y me voy a llevar a visitar las estrellas, a ser eterno, a ser eterno, a ser eterno. Lo siento, mi hija, soy un famoso ahorrador, lo siento si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado. ¡Se cumplió el sueño de España! ¡No te lo esperabas! No, están llorando de emoción, eh, o sea, no puedo ni yo creerlo, así como... ¡Lo logramos! Y ahí van los novios a seguir a la música de Remy, que ya se acomodó con su banda. ¡No te quiero! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 La Quebradita, o algo así, ¿verdad? Y por acá tenemos a nuestra izquierda, a Bruno y a Magali. De verdad, les felicitamos mucho a Amanda y a Fer, que sean muy felices y que Dios los bendiga siempre. Así, esperemos que nosotros nos vaya muy bien el día de nuestra boda. Así será, de todas maneras, yo la verdad me siento muy feliz, me siento súper contento con esta mujer que me ha mandado Dios. Y gracias al programa Enamorándonos, encontré la... Gracias, de verdad, muchas gracias. Vine a México a una aventura con mi amigo, ni siquiera pensaba en el amor y gracias México porque me ha regalado esto, muchas gracias. Las mejores sorpresas de la vida llegan solas. La verdad que sí, estoy muy sorprendido porque encontré una mujer que siento que es ideal para mí. Lo adoro, me encanta cómo habla de mí, me encanta cómo me dice las cosas. Eso es el amor, el amor es sentirlo, el amor es expresarlo, día con día, así no se pierde. Gracias Enamorándonos, gracias por este amor, de verdad. Muchas gracias Enamorándonos, así que ya tú sabes. Gracias Un beso, un beso. Gracias Un beso. Ella tenía ganas de bailar, yo también. Tenía todo el arte, ella no será de esto. Pues vamos a... Nos estamos contando bien, nos estamos contando bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Beso en la boca Ya tengo novia Así que me van a cortar la cabeza Es mi amigo O te hablara y los voy a estar vigilando Mírame así Somos buenos amigos como cualquiera No somos ni amigos Que no eres su amigo Para nada Yo estaba viendo a Remi desde aquí En este ángulo Mírame así Mírame así ¿Cómo estás mi vida? Llegando se nos hizo tarde Se quedó dormida Pregúntale por qué A ver Rodrigo fue el culpable Ay tú siempre te tardas horas en arreglarte Yo qué Venimos de la junta de tu departamento Ay bueno pero bien que aprovechaste para ponerte bella y todo No me digas que no ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientes? O sea si tuve una junta pero te estabas arreglando Dice que te quedaste dormida Mira no Mira no Él tenía una junta en su departamento Y fuimos a dejar mi carro Y lo estuve esperando a una hora y media No mientas Ah pero yo llegué ya estaba metida en la cama y estaba arreglando Bueno pero ya estamos aquí Bueno pues ahora de a bailar A bailar Ay las bonitas Por qué me ilusionaste Por qué me ilusionaste Por qué me ilusionaste Por las lindas palabras Y el día siguiente de tu juego Que en verdad no te importaba Porque Ay Jeremy cómo me duele Eso ya está superado Otro Otro Oh me dejó No vino Oh dónde está vos Vota cárate Vota cárate No sé si tú sabes cómo está. Bo es muy noble y la verdad... No vino, no vino. No, por algo pasó, pero Bo es muy noble y te quiere. No, seas así. Eres muy noble para ti. A mí me preocupa, pobre Bo, contigo porque tú no eres tan noble. ¿Sí crees? Te mando un beso. ¿Y qué les pareció Remy Valenzuela en esta? Ay, fue una súper sorpresa. La verdad. Lo amo, está guapísimo, canta increíble. También es mi sueño por tal con él. Yo quiero con todo, yo quiero, yo, yo. Yo, tú estás con vos, respétalo, yo estoy soltera y la verdad, un rancherito no me haría mal. Esa es la actitud, es la... Hay que cambiar de aire, ya puse por un argentino, ¿qué más? Un mexicano. Un acapulqueño, un cubano, un acapulqueño, ya, me toca un rancherito. Un rancherito fiel y bonito. Fiel y bonito, y romántico, y romántico. A ver, irse a interponer ahí entre Remy Valenzuela y Anita, ¿eh? Ok, ok, respetaré. Quiero que Remy es soltero, ¿no? Remy, quiero una cita contigo. ¿Todo eso? Bebé. Si no le gusta a ella, cuando vos me dejes, estoy yo aquí. Cuando vos me dejes. Cuando vos me dejes, ok. Me parece justa. Si no le gusto yo, que sale con Michelle. Pero a Michelle yo no creo que yo no le guste. Bebé. Mira, Michelle tiene una ventaja. Se sabe sus canciones. Bueno, esa es una gran ventaja. Pero yo la voy a conquistar con el corazón y todo. Y yo con tus canciones, Remy. Te voy a hacer unas canciones. Cuidar. Buenas noches. Buenas noches. Y no me acuerdo de nada. Y el hombre me dice chon, chon, chon. Chon, 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 chon. Sigo dando, me voy a dejar. Sigo en el reto, me gusta bailar. Sigo dando, me gusta bailar. Sigo en los hijos, me gusta pisar. Sigo dando, me gusta bailar. Ojo, me gusta bailar. Sigo dando, me gusta bailar. Sigo dando, me gusta bailar. Pongo tequila, pongo cerveza. Lo que quiero es chon, lo que quiero es chon. Sigo dando, no me acuerdo de nada. Sigo dando, no me acuerdo de nada. Y el hombre me dice chon, chon, chon. ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Los invitamos a todos a bailar la pizza! ¡Ay, algo que quiero ver! ¡Esto no me puede estar pasando a mí! Bueno, yo no canto bien, así como Remy. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos en unos 20 minutitos. No se vayan, no se duerman. Esta boda está con todo y yo les voy a tener todos los detalles. ¡Regresamos! ¿Qué creen? Tenemos una sorpresota tal y como lo dijimos. ¿A quién llegó? Remy Valenzuela. ¿Desde dónde viene Remy? Venimos de Michoacán. Venimos a trabajar de Michoacán, pero aquí estamos. Guadalajara, Michoacán, no durmió. Se vino por acá y es la sorpresa. Mil gracias a nombre de Enamorándolos, de Tebas Teca, de toda la gente. De verdad, gracias, gracias, gracias. Ahora sí que la gente lo hizo posible. Todos los fanáticos del programa. Mira, ya está bajando. Mira cómo baja. Lo pidieron. Vean cómo baja, mira. Miren, ahí van a entrar, ahí van a entrar, se abrió la pista de baile, se abrió la pista para que en este momento van a entrar los novios, quienes no se esperan esta tremenda sorpresa de Remy Valenzuela con nosotros. Mándenme corazoncitos, si les gusta mucho. Hola, Cari Martínez. Hola, Abby Grosse. Y Remy está escondido mientras sube en el carro. Ya estás listo, ¿con cuál vas a abrir? ¿Con qué canción vas a empezar? Vamos a cantar la del Loco Enamorado. Y Luis Fernando, tanto que te pidió Remy, ¿cuánto que te tuiteó? La verdad que sí, fue impresionante la cantidad de mensajes, no nomás de... fue de todo México, de todo el país, todos los seguidores que tienen, fue un boom. Fue de muchos mensajes, mucha petición, queremos que vayas a la boda, aquí estamos, cumpliéndose. Bueno, pues es lunes y puedo. Exactamente. Aquí vamos a cantar ya. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vienen los novios, ahí vienen los novios. Bebé tantito, tantito. Aquí estaban, miren qué carrazo de lujo. Es un convertible clásico, precioso. Ahí están Luis Fer y banda ya en su boda. Vean qué tal, qué guapura. Y los van a subir en esta plataforma, va a subir el coche, para que ellos lleguen a la pista. Y toda la gente que estamos esperándolos, pues obviamente les vamos a gritar. Ay, miren, se están dando un besote. ¡Beso! Y Luis Fernando se acaba de dar cuenta que Remy Valenzuela está cantándole. ¡Beso! 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 Luis Fernando, seguramente está llorando, va a llorar, porque esta es una emoción tremenda para él, porque estuvo semanas invitando a Remy a su boda, ustedes lo recordarán. Y bueno, banda también se ve muy feliz. Vamos a acercarnos a los novios. Ahí está la canción, ¡guau! ¡Y Luis Fernando, obvio está llorando! ¡Obvio! ¡Ah! Soy un loco enamorado ¡Ah! Lo siento, siento fuerte la dirección Soy un loco enamorado Soy un loco enamorado ¡Ah! Con mucho cariño Con mucho cariño ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Llorando de emoción, eh, o sea, no puedo ni yo creerlo, así como... ¡Lo logramos! Y ahí van los novios a seguir a la música de Remy, que ya se acomodó con su banda. ¡Gracias! 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 Cuando no estás con familia Me alimento de tus besos Me alimento de que te quiero Y espero para ti Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Y es un beso El regalo de amor Ahora sí escribí esta canción Para ti yo cantaré Y espero para ti Y que llegue el momento de verte Y nunca se me hace suficiente Tiempo pasa, me tengo que vivir Volveré mañana por ti Y que llegue el momento de verte Wow Mándenos corazoncitos De verdad les felicitamos mucho A Amanda y a Fer Que sean muy felices Que Dios los bendiga siempre Así esperemos que nosotros nos vaya muy bien El día de nuestra boda Así será de todas maneras Yo la verdad Yo la verdad me siento muy feliz Me siento súper contento con esta mujer Que me ha mandado Dios Y gracias al programa Enamorándonos Encontré el amor De verdad, muchas gracias Vine a México a una aventura con mi amigo Ni siquiera pensaba en el amor Y gracias México porque me ha regalado esto Muchas gracias Porque las mejores sorpresas de la vida Llegan solas La verdad que sí Estoy muy sorprendido Porque encontré una mujer que siento que es ideal para mí Lo adoro Me encanta como habla de mí Me encanta como me dice las cosas Eso es el amor El amor es sentirlo El amor es expresarlo Día con día Así no se pierde Gracias Enamorándonos Gracias por este amor De verdad Muchas gracias Enamorándonos Así que ya tú sabes Un beso Un beso Todo eso Ella tenía ganas de bailar Yo también Tenía que bailar Que ya no será de esto Pues vamos a Nos estamos cortando bien Nos estamos cortando bien Nos cándamos Si Vájame Hájame Hájame Cushir Hájame Atres Hájame Cuidado Hájame ¡Soy de! ¡Gracias! 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 Y ahí están todos los amorosos También compartiendo este momento ¡Maravilloso! ¡Wow! ¿Qué tal tu fan, Remy? Chido, bien contento ¡Es el número uno! Así es, bien contento por ellos Ya está pidiendo sus canciones Luis Fer Porque obviamente se sabe todo El repertorio de Remy Valenzuela Si una vez te sentiste emocionada Y mirabas las estrellas de mi cabal Así es, ese truco te ha perdido en hasta el mar No hay nada Si tú crees que no eres de tu estarecia Después que te bailamos con tu papá Es de clase enorme de ángeles Por lo que es que alicia Puedes conmigo Si supieran Como quisieran Ah, ah, ah Y yo la limpia a las estrellas No me afecta Todo lo que era Por mover los labios Y besarlos cuando quieran Ya no llores Por llamarte Que si quieras Tengo el corazón de una princesa No mereces Justificante Se ha quitado el primer En medio de una fiesta Deberías buscar a alguien como yo A ver, como dice Quiero Eso Eso ¡Vamos! Cuando la pareja va a salir de la noche ¡Vamos! Si es comarde No te recuerdo en la parada Si ese nombre por él no te digo nada Con un brazo de ganas extrañas Sus cariños no vale nada De las armas, de las armas Si supieras, como quisieras Para ganar sus manos y violarse las estrellas Y lo que veas, todo lo que veas Por morder tus labios y que salí los dos no quieras Ya no llores, soy cobarde Que siquiera daño el corazón de una princesa Si no mereces justificarte Si ha quitado el rimel entre medio de una fiesta Deberías te buscará bien Quiero que te hagas mi princesa ¡Ea! ¡Qué bonito momento! ¡Qué bonito momento! Definitivamente la familia de Luis Fernando está compartiendo con ellos Su madrina, su sobrina, su mamá Su madrina, sí Madrina de bautizo La mamá de Luis Fer que está bueno Más contenta no se puede El papá de Luis Fer ¿Dónde anda? Dice que ahorita viene Dice que ahorita viene Los invitamos a hablar Pero todos están muy contentos Y bueno, este es un momento maravilloso Lleno de emociones ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! Estoy sin palabras, sin palabras, sin palabras Sí, después del video que me dijeron que no iba a venir Fue así de ¡ay! Y volteé a ver a uno de los guitarristas Y dije ¡no manches! ¡No, guau! Enamorándonos cumple sueños Muchísimas gracias a todos Ya Magda Rodríguez, de verdad Vamos para acá Vámonos caminando Y aquí es cuando Nuestra productora Magda Rodríguez Saca a bailar a Luis Fer Tráeme a la mano Y entonces saca a bailar Ahí está, banda Y ahí los dos Los novios Pues se abrazan Con nuestra productora Magda Rodríguez Quien es también La responsable de este sueño De esta boda De que en enamorándonos Se concreten las cosas Y las personas Encuentren el amor Y este es un gran ejemplo de ello Allá de aquel lado Pues ya vemos a Andreita Con el chulo, ¿verdad? Porque claro Hay que bailar Para tener siete días De cosas bonitas Andrea se lo pidió Así al chulo A ver si viene Un portal por él Pero bueno La bailada Así le sale bien Y aquí los novios ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ándale, ya bailando Andreita Así como solo el chulo sabe La quebradita O algo así, ¿verdad? Y por acá tenemos A nuestra izquierda A Bruno Y a Magali ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!